Ahora con Megafon no solo hablarás más, sino también verás más. Porque al contratar la mejor telefonía con llamadas ilimitadas entre clientes de la red y los paquetes más accesibles para llamadas a celular y larga distancia, puedes recibir 3 meses sin costo del paquete HBO Max con los mejores 10 canales Premium. Con Megafon hablas y recibes llamadas de cualquier teléfono de cualquier compañía. Habla todo el día y disfruta de toda la programación más exclusiva del paquete HBO Max al contratar Megafon. ¡Gracias!